Aquí, con el amigo, cierra el reversionado de este día de la fecha de homenaje a Quintan Castro que no vino y se puso al saco el amigo. Fetcher, aquí está... No podrás... Para hacer... No podrás para cerrar este reversionado. En vivo. Una voz distinta, un diferente. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti, oh no. Pero esta vez aprendí que no te debes mentir, no, no. En tu cara, Cristian Castro. Una promesa a vivir, yo ya no puedo seguir creciendo en ti. De profesión seductor. Vivir. Cada momento, voy tropezando en el salón. Y es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando. En vivo. No es que te extrañe el corazón. Y es que a tu lado aprendí el dolor. Escuchen estos saludos. No podrás olvidar... No podrás olvidar... Que te amé... Como tú nunca... Imaginé... Que estaré... En tu pie... Cada momento... Cuando te sé... Aceita el motor. ¡Aceita el motor! Siempre habrá... Un lugar... Algún recuerdo... Se lo muere. 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 No canta. Le duele algo. Se lo muere. No podrás... Que te amaré... Como yo nunca... Imaginé... Más agudo que una peritonete. Que estaré... En tu pie... Cada momento... Cuando te sé... Siempre habrá... Un lugar... Algún recuerdo... Es verdad... Un eterno... Suspiral... Impresionante... Y así se despide la banda... La banda más loca... La banda más sexy del mundo... A hoy y para siempre... Buenas fortunas... ¡Arriba Verchi! Llamaron TV para un desenchupado...